¡Dio Lucero! ¡Fuerte un aplauso para él! Buenas tardes. Guarden los aplausos, Juan. Guarden que hay más artistas. Bueno, vamos a dar un honor. Es la primera vez que estoy en este lugar. Gracias a Ricardo y a Mario. ¿Debajo? Me va como que... Me estoy muy blanco. Bueno, un placer, un placer. Vamos a arrancar un nuevo tema que se llama... Trenzas. 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 Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor. Yugo casi blando de tu risa y de tu voz. Trenzas. 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 y al fin mi soledad se agranda por buscarte. Estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado al vivir, con trenza de ansiedad, sin ti porque tendré que amar y al fin partir. Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de consensidad, trenza en nudo a trono de cuero crudo, que me atarde a tu nudo. Ay, Dios, ¿a dónde fue tu amor? De flores sin vestir, ¿a dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tiene que perderte, que al fin mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenza de ansiedad sin ti, porque tendré que amar y al fin partir. Un plauso para ellos